Muy bien, estamos en la sección del día en el cual nos presenta la lección cuál era la carga del apóstol San Pablo. Cuál era la carga, cuál era la aflicción que el apóstol Pablo tenía con relación al mensaje que él quería transmitir a los romanos, al pueblo de los romanes, a los creyentes romanos, aquellos que habían creído, a los nuevos creyentes y aún a los hijos de Dios conocidos como el pueblo de Israel. En el libro de Éxodo, en el capítulo 19, el versículo 6, dice una palabra gloriosa que Dios le dijo a Moisés que le dijera al pueblo de Israel. Estas son las palabras que Dios le dijo a Moisés que le dijera al pueblo. Y vosotros me seréis un reino de sacerdote. ¿Qué es lo que debería hacer el pueblo de Israel? Un reino de gente que era sacerdote o que sería sacerdote. Sigo leyendo. Y gente santa. Oiga, gente santa significa ser gente apartada para un propósito especial. Estas son las palabras que le dirás a los hijos de Israel. ¿Qué tienen que ver estas palabras con la aflicción o la carga que tenía el apóstol Pablo? Pues bien, en el libro de Romanos, en el capítulo 9, en el versículo 1 en adelante, nos encontramos cuál es el conflicto que tenía el corazón el apóstol San Pablo. ¿Por qué él tenía esa aflicción? ¿Cuál era la carga que él llevaba? ¿Cómo él sentía esta pesada carga? Versículo 1 dice así. Verdad os digo en Cristo, no miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Oiga bien lo que está diciendo el apóstol San Pablo. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo está hablando a través del apóstol Pablo? Versículo 2 dice. Que tengo tristeza, continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. El apóstol Pablo estaba afligido por su propia familia, por sus propios parientes, aquellos que estaban alejados de Dios, creyéndose que eran hijos de la promesa, creyéndose que eran los escogidos de Dios, pero que no habían aceptado a Jesucristo como el Mesías. Estos estaban destituidos de la salvación. Oiga bien, no como pueblo, sino como salvación. Versículo 4. Que son israelitas de los cuales son la adopción, la gloria del pacto, la promulgación de la ley, el culto y la promesa. ¡Guau! ¡Qué tremendo y profundo versículo este! Aquí está dando muchas ideas el apóstol San Pablo. Está diciendo entre unas que ellos eran israelitas, eran la adopción de Dios, eran la gloria del pacto, oiga bien, del pacto que Dios ha hecho con ellos. Eran la promulgación de la ley y el culto y las promesas. O sea, el culto, los rituales, los sacrificios, todo eso eran las promesas. Versículo 5. De quien son los patriarcas de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Aquí el apóstol Pablo está diciendo, miren, de la descendencia de los israelitas, de la carne de los israelitas vendría uno. Y este uno, llamado Jesucristo, quien es Dios, este, quien es Dios del cual descienden todas las cosas, sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Pablo sentía una aflicción, sentía una tristeza por aquellos que eran el pueblo escogido. Tenían las promesas, tenían los ritos, tenían las ceremonias, eran los depositarios de la ley, pero no tenían a Cristo. Y como no tenían a Cristo, estaban vacíos, estaban muertos en delitos y pecados, porque se aferraban a la ley con uñas y dientes, pero no al espíritu de la ley. Y esto es lo que está diciendo Pablo. Versículo 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden en Israel son israelitas. Oye, ¿qué está diciendo aquí? No todos los que dicen ser adventistas son adventistas. No todos los que dicen ser cristianos son cristianos. No todos los que dicen ser salvos son salvos. No todos los israelitas son realmente israelitas. No todos son los de la promesa. Ahora, versículo 7. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. O sea, todos son israelitas, todos son hijos de Jacob, hijos de Israel, cuando se le cambió el nombre. Pero no todos son hijos de la promesa, porque no todos son hijos de Abraham. Y como no todos han creído a la promesa del patriarca Abraham, no todos son los hijos de la promesa. Ahora, versículo 7 dice, versículo 8. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. ¡Wow! Sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa está, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Pero, ¿quiénes son estos hijos de la promesa? Ya dije, hay hijos legítimos. En aquel entonces ya no se habla de esas cosas. Los hijos legítimos eran hijos nacidos de la madre y el padre que eran casados. Los hijos ilegítimos o los hijos naturales eran aquellos hijos que nacían del padre, pero que no eran de la pareja casada. Eran hijos ilegales. Pero Dios ha escogido aquello que es lo vergonzoso de este mundo para avergonzar a los sabios. Aún a los israelitas, el pueblo ha escogido. Dios escogió un pueblo que no era pueblo para hacerlo su pueblo. ¿Por qué? Porque a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y estos son los verdaderos hijos de la promesa, los que han creído las promesas de Abraham. Dios necesitaba un pueblo misionero para evangelizar a un mundo lleno de paganismo, oscuridad e idolatría. Escogió a Israel o a israelitas. Se les reveló, se hizo planes y una nación modelo. El propósito de Dios se debería de cumplir en ellos. Pero mediante la enseñanza del servicio sacrificial, Cristo debería ser exaltado ante las naciones. Y todos los que mirarían vivirían. Israel se multiplicaría y aumentaría sus bendiciones. Ampliaría sus fronteras. Oiga lo que pasaría con el pueblo de Dios. Lo que iba a pasar, pero que no pasó. Sin embargo, hasta que su reino abarcara el mundo. ¡Wow! ¡Qué tremenda promesa la que Dios le dio a su pueblo! Sin embargo, ellos no cumplieron las expectativas de Dios. Ellos fallaron. Dice aquí, Pablo está construyendo una línea argumentativa. Es una promesa hecha a Israel. No había fracasado. Todavía estaba en pie, pero tenían que aceptar al Mesías, al príncipe. La roca que desecharon los edificadores. Dice aquí que había un remanente que debería existir a través del cual Dios todavía se propone trabajar. Hay dos puntos que aquí abarca el apóstol Pablo. El primero es que Dios no escogió a toda simiente de Abraham. O sea, no escogió al montón para un servicio especial. Escogió a los levitas. ¿Se acuerdan ustedes? De todo el pueblo de Israel después escogió a los levitas. Porque ellos se santificaron. Y con espada mataron a todos aquellos que estaban en idolatría, en rituales paganos. Allí mismo. Fue frente al lugar donde recibieron la ley. Dice, como su pacto solo en la línea de Isaac. Ahora, no escogió a todos los descendientes de Isaac, sino a los descendientes de Jacob. Jacob es el hijo de Isaac, del cual nació Esaú. ¿Verdad? Y también nació Jacob. Jacob era el menor porque iba a nacer antes. Pero se agarró del talón y se salió primero que Esaú. Parece ser, de acuerdo a lo que yo entiendo y percibo, es que Jacob amaba desde antes del vientre de su madre. Amaba las promesas de Dios. Se aferró a las promesas de Dios. Él deseaba la bendición de Dios. Y por eso él sabía que el mayor recibiría la bendición. Entonces él vino y suplantó a su hermano Esaú. Y por eso vemos entonces que Jacob fue quien recibió la promesa. En otras palabras, más adelante vamos a entender por qué. También es importante ver que la herencia, la descendencia, no garantiza la salvación. El que usted sea el dentista del séptimo día, no quiere decir que sea salvo. Ni tampoco el que es evangélico, el pentecostal, el metodista, el bautista o cualquier otra religión. No significa que eso le salva. Si no aquel que es de la fe en Jesucristo, aquel que ha recibido a Cristo como su salvador. Dice aquí, la herencia, la descendencia no garantiza salvación. Puede ser de la sangre adecuada, de la familia correcta, incluso de la iglesia correcta. Aún así estar perdido, quedar fuera de la promesa es la fe. Es una fe que obra por amor lo que revela los que son hijos de la promesa. No todos son descendientes de Abraham, no todos son hijos de la promesa. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Esta es la carga de Pablo. Que aquellos familiares de él pudieran entender este mensaje glorioso que es a través de Jesucristo. Es por la fe, por gracia que somos salvos. Estudiemos la lección en el día lunes y comprendamos que nos dice esta y la lección con el tema que es ¿Cómo entender quiénes son los escogidos de Dios? ¿Tiene Dios gente preferencial? Descubramos la lección estudiando esta bendición.